La importancia de llamarse Ernesto sería algo así como la importancia de ser nosotros mismos. Lo que representa la obra es esa faceta que tiene el ser humano a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda la historia, basada en aparentar lo que no es. El té del otro día en su casa estuvo magnífico, magnífico. Y qué pizcocho, qué extraordinario. Es un papel de un hombre que tiene simpatía con la gente, se dedica a llevar una vida tranquila, al mismo tiempo tengan en cuenta que no soy un cura católico, sino un reverendo de la iglesia anglicana, por lo tanto puedo contraer matrimonio. Y hay una institutriz que me tira los tejos y que, en fin, al final terminamos juntitos, sí, sí. El día pendiente de sus labios, hablo metafóricamente. Me quedo con el momento de la obra en el que estoy yo y tengo una escena con el señor Ernesto, entre comillas, Darlington, que ya es Juan Darlington, por supuesto, que viene a decirme que ha muerto su hermano Ernesto. Mi hermano ha muerto. ¡Oh, que su hermano Ernesto ha muerto! Sí, todo él por completo, desde su cabeza hasta los pies. Aguedaer, la sirvienta del señorito. Mi señorito es músico y a mí me encanta todo lo que toca. Muchas veces dejo de hacer las cosas por escucharle, pero él no lo sabe. Yo le miento siempre. Él me dice si le he escuchado y le digo que no. ¿Oviste lo que estaba tocando? ¿A qué tal? Me pareció correcto escuchar, señorito. Lo siento por ti. No tengo mucha técnica para tocar el piano, pero no me negarás. Mi personaje es un chico muy chulo, al que le gusta mucho ligar con las chicas. Y el texto que tiene es ironía total. Yo creo que cuando está con Cecilia y está intentando cortejarla, ¿no? Que es un poco patético la forma que tiene de cortejar a este personaje. Mi personaje es de un hada que supuestamente no tiene nombre. Tirar los polvos porque tengo los polvos de hada. Soy Lady Bracknell, la tía de Archibaldo y por supuesto la que cocina todo el meollo de la cuestión. Vamos a ver, ¿cuánto asciende su patrimonio? De 7.000 a 8.000 libras. Es una mujer que ha subido, ha trepado, es muy ambiciosa. El valor que tiene la gente depende mucho de su patrimonio. Cecilia Morris es una niña muy enamorada, con mucha imaginación. Se ha creado un mundo de fantasía, solamente lo ve ella. ¿En qué momento empezó nuestra relación? El 14 de febrero te declaraste a mí y te dije que sí, debajo de aquel árbol. ¿Qué árbol? Ay... Intentar que Cecilia Morris tenga una buena educación, ya que su tío viaja mucho a la ciudad. ¡Cecilia! ¿No te parece que ya has mirado suficiente con estas herramientas más propias de los espías que de una dama distinguida? ¿Qué? Sobre todo teniendo en cuenta los placeres intelectuales que te estás perdiendo. Es hora de repasar la lección de gramática alemana de ayer. ¡Espera, es que alguien me gusta el alemán! Hola, soy Rocío e interpreto a Susana Ferpac, una enamoradiza y una niña pija. ¿Enamorada de un hombre? No, más bien no está enamorada de un hombre, está enamorada de un nombre. ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú te llamas Juan de verdad! Me podría negarlo si quisiera. Hemos escogido el color blanco como símbolo de limpieza, como símbolo de pureza, en contraposición con lo recargado que era la sociedad victoriana de esta época de finales del siglo XIX. Y ese aspecto fantasioso, la fantasía de Cecilia, la fantasía de Susana, la de la propia institutriz y incluso el propio reverendo, queda plasmado en el peinado y en el maquillaje. Hemos buscado, sobre todo, representar una fantasía y dar al espectador, al público que está en el teatro, una idea de que somos personajes de ciencia ficción. El espectador se vaya con la idea de que ha estado metido en un sueño del que tendrá que despertarse cuando caiga el teatro. Gracias. 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 Gracias.